Vamos a reaccionar a Gino Meya, guacho. A mí me encanta Gino Meya, tuvo mi top 1 de Chile de escuchas, a mí me encantaba. No es que no me dejó de gustar, pero en una época en la que yo estaba muy salta de chance a cada tema y... Increíble. El tema es con Nico Uji, que Nico Uji, externo y infrabolorado de Chile, a mí me gusta mucho. Lo estoy escuchando mucho en temas como Voltio, con Harry Nash, que me encantan. ¡Hola, server! Hay muchos temas de Chile. La gente de Chile piensa que yo no estoy reaccionando a los temas. El tema es que tardo en subirlos, así que sos de Chile. Vení a Twitch, así me pedís los temas que salen, que yo con gusto los reacciono, ¿ok? Eh, caro, estoy reaccionando a estrenos, mi reina. Solamente temas que salieron hoy. Si ese tema salió hoy, lo reaccionamos. Si no, el lunes vení o metí el grupo del CT, que ahí yo aviso cuando reacciono a otros temas. Pero los jueves, solamente a estrenos. Vamos a escuchar este tema, loco. Vengan ya a Twitch, están invitados, prendo todos los días. Mentira, no prendan todos los días. Pero aviso para el grupo del CT Club, métanse. Link al último acá en el chat. ¿Cómo estás, Agu, cabezón? Vamos a escuchar esto. ¿Cómo te explico que desde que te conocí que no salas de mi cabeza? Que fuiste la única persona que pudo reforzar mi seguridad. ¿Cómo me explico a mí mismo que debo el lento y Héctor recién empiezas? Eres la que conoce mi fortaleza y la mayoría de mi debilidad. ¿Qué viene esa voz, Nico? Te pido, mi amor, que tú sigas más. Sí, necesito... Perdón, voy a volar, me gusta mucho. Estoy escuchando mucha música de Chile. Estoy escuchando mucho a Drevkila. Termina la reacción y agradezco todos los follows que lleguen de TikTok o de YouTube. Muchas gracias. ¿Quieres un Nico Uji o un Gino Meya o los dos con Drevkila, amigo? Necesito. Nico Uji, Nico Uji es buena. Perdón, amigo, perdón. Pero a mí el reggaetón chileno... Yo lo voy a agregar. Yo le voy a agregar rolitas de Chile porque estoy con el... Amigo, estoy escuchando muchísimo rolitas de Chile, amigo. Que si no tiene esa playlist, agréguenla. No, no, no. Estoy muy del reggaetón de Chile, amigo. Me parece muy particular. Me parece muy distinto y muy particular a los otros reggaetones que me encantan. Pero esto me levanta el ánimo. No sé por qué. Muy chileno, amigo. Muy chileno, amigo. ¿Choreo? Muy putudo. Hola, Rikki. Está muy bueno, ¿eh? Se fue re agregado, bro. Y aunque trate este logro no puedo. Pepe, yo doy una espada. Un guerrero en la calle no me juega. Siento que le bajo un poquito ahí, ¿eh? Wow. ¿Cómo decirle que sin ti puede seguir? Y en la mala y buena. En cualquier momento yo la borré. Sí. Sí, me encanta, me encanta. Me encanta. No, no sé si... No, no. A mí capaz que me huele la cabeza después. Está lindo el tema, amigo. Está lindo. No me parece un tema muy parecido a otro. Teniendo en cuenta que es un reggaetón. ¿Entendés? Sí. El vidito me gustó. Dímelo, estamos matando otra vez. Bueno, gente, esa fue la reacción. Mirá, salió un tema de la Flight. Podríamos escucharlo. Hay un tema de Crimes J que lo vamos a escuchar también. Esa fue la reacción de Gino Meya. Guapa, Fit, Nico, G. Me encantaría que sos de Chile en específico y en particular. O te gusta la música chilena, seas del país que seas. Que vengas a Twitch. Porque hay gente que se queja de que reacciono esto, de que reacciono lo otro. De que solamente hago esto. Pero la gente que viene y me pide los temas son de México. ¿Qué reacciono? Tema de México. Cuando viene un pibe como Nahuel, para los que son del chat y me conocen, y me pide a Feido, me pide, no sé, me pide el reggaetón de Chile, yo se lo reacciono. Esta fue la reacción a Koso, a Nico G y a Gino. Si les gustó, dejen su like, ya tú sabes, vengan a Twitch.